Hola, mi nombre es Roxana Escorzo, soy una de las coordinadoras del taller de informática junto con la profesora Adriana Favieri. En este corto video te queremos explicar que vas a tener que resolver trabajos prácticos obligatorios para la cátedra con software matemática. Estos trabajos prácticos los podrán realizar en grupos de dos personas de la misma clase comisión. Adriana después les va a explicar todas las consideraciones acerca de los trabajos. El software que utilizamos, como dije anteriormente, es el matemática. La versión que figuran las computadoras de la universidad es la 5.2. Tenemos asignado el laboratorio 260. El taller de informática es voluntario. Ustedes asisten a él si es que lo necesitan para recibir asesoramiento acerca de cómo funciona el software. Igualmente van a tener un cuadernillo de apoyo subido en formato online donde podrán consultar los distintos comandos del software y ejemplos vinculados con la cátedra. Adriana les va a detallar todo el régimen de realización de estos trabajos prácticos. Adelante. Muy bien. Los alumnos que cursan durante este año 2014, en el primer cuatrimestre, van a tener que entregar el trabajo práctico de informática en dos instancias. Una es la instancia domiciliaria. Este es el trabajo práctico que pueden hacer entre dos alumnos con el software mencionado. El mismo se va a entregar en fecha y horario estipulados por el taller y va a ser de manera virtual. Las direcciones donde van a tener que entregar estos trabajos se los vamos a informar en este documento y también a todos los profesores. Una vez aprobada esta instancia, pasan a la instancia presencial, la cual es personal, van a tener que ir al laboratorio a reservar un turno y ahí van a tener que realizar un examen de elección múltiple para concluir con la aprobación de los trabajos prácticos. Con respecto a los alumnos que cursaron durante el primer y segundo cuatrimestre del año 2013, los mismos van a tener que pasar por el taller, también reservando un turno previamente, para hacer una defensa de los mismos, que también va a ser un examen de elección múltiple para que el mismo tenga validez durante el año 2014. Y los que cursaron durante el verano, es decir, febrero de 2014, que corresponde al tercer cuatrimestre de 2013, pasan por el laboratorio porque los mismos tienen validez durante el primer y segundo cuatrimestre, siempre y cuando hayan aprobado en el verano. Les recomendamos especialmente que lean el documento antes mencionado, régimen de evaluación del taller, ahí está todo especificado con mayor detalle lo que ahora les contamos, las fechas en las que tienen que entregar y solicitar los turnos y los links. Igualmente, toda esta información va a estar en miel en el blog del taller, cuya dirección está en las primeras hojas de los trabajos prácticos de la cátedra y también le vamos a pasar toda esta información a los docentes de la cátedra. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos en el taller.